¡Un saludo para los pregoneros! ¡Un saludo para los pregoneros! El día de ayer se llevó a cabo, fíjense ustedes, una visita de más de 25 mil personas enrodada en bicicleta, pero no solamente rodaron las bicicletas, rodaron las lágrimas de la oposición, porque no creen que el aeropuerto se haya terminado en tiempo y forma. Es tanto, fíjense ustedes, que en una entrevista, pues ya se le dejó en claro al señor Joaquín López Dóriga, tratando de, como ya sabemos, de crear amarillismo, diciendo de forma burlona si ya se acabó o simplemente lo andan chuleando nada más. Pero por dentro está el ardor de que esta obra se está, ahora sí que, terminando por completo. Y como comenta aquí, la gente feliz disfrutando su nuevo aeropuerto, su AIFA. Esta semana va a ser muy complicada para la derecha clasista, que le apostó a todo por desprestigiar una de las obras más importantes por su utilidad, tiempo de construcción y, sobre todo, simbolismo de nuestro país. Y algo que quede claro, señores, obras que se están terminando en tiempo y forma, y no simplemente postergándose, gastando más dinero, o simplemente dejándosele a otro sexenio para que lo termine. Aquí las cosas se cumplen, y el presidente de la república, el próximo lunes, lo vamos a ver, ahora sí que con una sonrisa de oreja a oreja, porque esto es una realidad. Parte del día de ayer se llevó a cabo esta rodada, en redes sociales obviamente todos estábamos muy felices viendo todo esto. La misma Marta Lucía Michal Camarena, hoy fue la apertura del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al pueblo de México, donde más de 25 mil personas acudieron a conocer sus extraordinarias instalaciones. Les presento parte de esto, y nos vamos a esta entrevista, en donde le dejaron en claro a Joaquín López Lóriga, la situación del Aeropuerto Felipe Ángeles. ¡Véan ustedes! ¡Vamos! 6, 7, 8, 9, 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues eso fue parte, parte de lo que se vivió el día de ayer, una fiesta. Una fiesta para los que creemos y sobre todo tal parece una pesadilla para la oposición que simplemente pues estaba molesta por esta situación. Y tal motivo así lo derivó el señor Joaquín López Dóriga en esta entrevista que le había hecho a Rogelio Jiménez Pons, quien es su subsecretario de transportes, quien le dejó en claro la situación del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. El aeropuerto Felipe Ángeles va a ser la primera obra emblemática del presidente López Obrador que se inaugura. ¿Ya está listo? ¿O lo están chuleando todavía? No, yo creo que lo que es las instalaciones aeroportuales prácticamente están listas. Obviamente faltan detalles como cualquier obra de esta magnitud. Pero son detalles secundarios, yo creo que el ejército es uno de los ingenieros militares. Realmente una cosa muy importante y yo espero que tú, no sé si ya lo conozcas o vayas en breve, pero sí vale la pena que todos los mexicanos pasemos por el aeropuerto porque es una obra, como bien lo dices, emblemática y muy importante y que creo que va a venir a aliviar muchas situaciones para el Valle de México en términos de aviación. Pues ojalá, Rogelio, porque hay muy pocos vuelos todavía, ¿no? Hay dos de Aeroméxico, dos de Aeromando, dos de Viva Aerobús y uno de estas compañías venezolanas, ¿no? Sí, mira, yo creo que esto tiene que ser un paso paulatino. Hay que reconocer que la industria aeronáutica en México, nuestras líneas aéreas, que tienen un cierto nivel de competitividad importante, atravesaron una etapa muy difícil por la pandemia. Los vuelos, como fue un plenómeno mundial, cayeron suficientemente y algunas aerolíneas las vieron muy difíciles. Entonces, no es fácil que una aerolínea enfrente ahorita una movilidad tan importante como esta. Entonces, esto va a ir siendo paulatino. Se hizo ya una resolución que limita ya también las operaciones en el puerto de Ciudad de México, que es una situación que a todo el mundo le consta, es un aeropuerto ya saturado, ¿no? De ahorita, de hace indicadas y que el funcionamiento es siempre precario, llega a colapsarse en fines de semana o cuando haya un puente o unas fechas así como semanas antes. Entonces, todo esto tiene que ser paulatino. Hay que tomar en cuenta que, repito, que las líneas aéreas pasan por un tránsito difícil y entonces están empezando a mudar algunas operaciones. Y esperemos que, conforme se vaya aumentando la conectividad, que son las obras importantes que hacen falta, las accesibilidades que ya están listas, podríamos facilitar el acceso a la EFON. Ahora, dime una cosa, Rogelio Jiménez Ponsor, secretario de Transporte. Acabamos de hablar de un punto clave. Esto se va a resolver, sé que en el tiempo, pero, mientras tanto, es un tormento ir al aeropuerto Felipe Ángeles, ¿no? No se te ocurre ir por Indios Verdes porque hace dos horas. Ahorita, por ejemplo, esa parte de Indios Verdes, yo espero que sí que se termine en estos días. Ahí está la cuenta regresiva. Hay condiciones para terminarlo. Yo creo que para el 21 días se verá el resuelto parte, evidentemente no todo, pero paulatinamente vamos a ir aumentando la capacidad de conectividad de esta zona. Este aeropuerto, esperamos que hay alternativas que están plantadas, inclusive nuevas alternativas de conexión hacia la ciudad y hacia el aeropuerto actual. Lo ideal es buscar una conexión que garantice que se tenga en menos de una hora la conectividad entre ambos aeropuertos. Inclusive hay alternativas que están analizándose ahorita en 30 y 40 minutos. Entonces, todo eso está en proceso. Yo creo que conforme va consolidándose la operación paulatinamente del aeropuerto, pues evidentemente hay que empezar a reforzar y alentar a que las líneas aéreas se vayan para allá. Ahora, también es un costo enorme para las líneas aéreas, pero bueno, ellos sabrán su negocio, ¿no? Tener todo el personal y bases y todo lo que operan en un aeropuerto, en el Benito Juárez y en el aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Se duplica lo? Sí, por supuesto que sí. Por eso el mismo gobierno está buscando algunas políticas que alienten esta mudanza, digamos, parcial o total en algunos casos, dependiendo de las líneas aéreas, nadie los va a obligar. Pero si los queremos alentar, los queremos estimular para que vayan a ellos de alguna forma positiva y que les convenga estar por allá. Se les va a hablar de algunos tratamientos en particular que en breve yo creo que se darán conocer que siguen estudiándose tanto por las criterias de Hacienda, Pemex, etc. La misma AIP ha planteado una reducción en los impuestos. En fin, hay que ver cómo estamos avanzando, pero el chiste es que se haga paulatino, se haga de la mejor forma y que salgan ganando las líneas aéreas y sobre todo el público. Ya con el público llegue al aeropuerto, vean las instalaciones de primera que se tienen, va a estar muy orgulloso de lo que se ha hecho. Sí, la verdad es que todavía, vamos, no se conoce realmente, físicamente. Ahora, lo del tren ligero, me dicen también los que lo están haciendo que hasta diciembre. Sí, lo más es, el tren va a llegar a esas fechas, yo creo que va a ser uno de los mejores medios para llegar ya desde, obviamente desde Buenavista. Hay muchas otras interconunciones que también están en proceso. Hay que tomar en cuenta que ahorita, pues sí, como bien dices, hay una primera dificultad, pero yo creo que todo se va resolviendo paulatinamente. Para el 21 tendremos ya una parte lista para facilitar el acceso. Y conforme, son muchas vías de acceso alternativas, que es lo que también es muy importante. No depender de una sola vía, sino tener varias alternativas. Entonces, el tren va a ser muy importante. Ahora, aquí de Polanco, estoy hablando con Rogelio Jiménez Ponzo, el secretario de Transportes del Gobierno Federal. Aquí de Polanco me dice 67 kilómetros, una hora 51 minutos. Para el aeropuerto de México. Sí, hay que recordar que cualquier ciudad de las dimensiones de la Testa Megalópolis, que es la Ciudad de México, es una zona metropolitana muy amplia, evidentemente hay puntos extremos donde sí va a ser llevar tiempo. Por eso son muy importantes estas nuevas alternativas que están viéndose, para que esas horas y media, hora cincuenta, se reduzcan a parámetros de una hora y menos, si es posible, dependiendo de qué lugares. Yo creo que es muy importante interconectar ambas terminales, al tener el aeropuerto de la Ciudad de México con el Felipe Ángeles, porque la operatividad y facilidad para que las ligas aéreas puedan tener interconexiones, debe tener esta operatividad en menos de una hora. Así es, porque, bueno, va a ser muy difícil, sobre todo con el tránsito que hay en la Ciudad de México. Por ejemplo, alguien que llegue al aeropuerto, hace cuenta Felipe Ángeles y dice, tengo una conexión en el aeropuerto Benito Juárez, te cuento. Sí, sí, como pasa en Nueva York, inclusive en Londres. Pero, por ejemplo, estamos viendo una alternativa que es por la prolongación de esta vía elevada, que es el Cierro de la Nación, que puede entrar e interconexerse en algún punto, lo está viendo la jefa de gobierno del circuito interior. Y haciendo esta obra, pudiese también plantearse una alternativa muy rápida. Esto podría hacer que ambas estaciones, que hubieran una distancia de 38 kilómetros, y de resolverse bien todo esto, pues estaríamos hablando que en 40 minutos, media hora, 40 minutos se pueden empezar. Ahora tendría que haber empezado el gobierno de la Ciudad de México. En fin, me llamó mucho la atención esto de que vayan a recortar el 30% de los vuelos del Benito Juárez. Obviamente es para llenar el Felipe Ángeles, ¿no? Bueno, no solamente para llenar el Felipe Ángeles, yo creo que ahorita el problema del aeropuerto de la Ciudad de México, y eso tú eres usuario del aeropuerto como todos nosotros, yo viajo todas las semanas. Yo soy víctima. Yo soy víctima. Somos víctimas todos. Todos, mira, todos. Esto tiene un problema de hace muchos, o sea, yo podría decir de hace décadas. El aeropuerto está sobrepasado en un 20, 30% de su capacidad. No podemos llegar a un fin de semana y que sea crítico porque la gente pide los vuelos. Ya no es un problema solamente de lugares para los slots, para los aviones. Es un problema. Los mismos aviones han crecido en su capacidad. Muchos aviones han duplicado. Entonces, ya son insuficientes salas, son insuficientes pasillos, baños, estacionamientos, accesos al aeropuerto. Entonces, todo eso ya es una situación de hecho. Por eso se hicieron estos aeropuertos. Por eso se hizo este aeropuerto, para precisamente resolver una cosa que ya tenía muchos años, muchas décadas, de estar mostrando una verdadera saturación y que muchas veces colapse el mismo aeropuerto. Entonces, eso es necesario. Ahora sí, claro, la lógica es decir, ya tenemos una oferta, una oferta muy suficiente, muy bien hecha, muy fuerte, porque son unas pistas maravillosas las que si sean de concreto, que va a depender de la gente, o sea, maravilla ese aeropuerto. Entonces, yo creo que va a venir a resolver muchas pronuncias este aeropuerto de Pelín de Ángeles. Ahora, ahora dime, está un aeropuerto a todo hogar, que es el de Toluca, que no tiene un solo vuelo comercial. ¿Qué unos tiempos también de aprovechar esa infraestructura? Porque este aeropuerto de Toluca llegó a tener 8 millones de pasajeros al año, y hoy no pasan de 600 mil. Tiene potencial Toluca, y de Toluca en su momento, había una vía de deerex, había de Toyota, que arreglar muchas cosas de base. Entonces, yo creo que van a tomar un tiempo, hay que arreglar las cuestiones legales, hay que volver a revisar la asociación. Sí hay que plantear que está en el esquema del Servicio Metropolitano, pero vamos por parte. Bueno, pues ya vieron, a todo le buscaba un pero, y a todo le daba solución, el Subsecretario de Transportes. Es una situación, que les va a estar doliendo a lo largo de esta semana, y hay que tenerlo puntual, pero la risa, o mejor dicho, la alegría que tenemos todos, esa nadie nos la va a quitar. A una semana, señores, a una semana, de la inauguración, de la primera obra emblemática, de nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Cerca de veinticinco mil ciclistas y familias, acudieron al Paseo Dominical, que se efectuó, a siete días, de esta inauguración. La cantidad de asistentes, superó las expectativas, y la capacidad de logística. La gente, está, respondiendo, y feliz, a su nuevo aeropuerto. Nos vemos en una siguiente emisión, señores, que siga pasando un agradable día, servidor y amigo, Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Señores, qué hermoso está el Felipe Ángeles, y más, cuando vemos que le está doliendo, a la oposición. Nos vemos hasta la próxima, recuerden, la información está ahí, y depende de todos nosotros, el preguntarla.